Mira, cuando recién salí, la verdad, cuando recién salí me dio mucho frío. Pero ya que estoy aquí y uno se mueve un poquitito, como que se quita. Yo creo que con algo que te abriga un poco, que te proteja un poco del viento, yo creo que uno anda bien. Porque aquí los chiquillos andan hasta con polera. Pero son valientes, yo no. Eso me estaba diciendo Videla, que salió y dice que está rico. Él anda de polera, pero bueno, es que los hombres... Es que los hombres como que tienen otra temperatura. Yo soy frío de esa. ¿Michel? ¿Puedes mostrarnos el cielo? Sobre todo Videla. ¿Puedes mostrarnos el cielo? ¿Va a ver cómo está? Y nos vamos a ver a la pantalla para ver cómo está. Mira, el cielo está súper nublado. Si avanzamos un poquitito aquí, se ve completamente cubierto, gris. Unas nubecitas que comienzan como a desprenderse hacia abajo. Eso es ideal porque así comienza a darnos un pie de que puede comenzar a aumentar la cobertura nubosa. Sabemos que hay ciudades y regiones del país en el sur donde llueve intensamente. En Los Ángeles han caído 24 milímetros de agua. A pesar de que sea la inundación producto del desbordamiento del estero o algún problema que hayan tenido, la cantidad de agua que ha caído en Los Ángeles es realmente importante respecto a otras ciudades cercanas. Dígame. Vamos a mostrar imágenes de Los Ángeles para que nos comenten un poquito. Dicen que bajó una gota, pero ahora volvió a llover. Esto es lo que está pasando en Los Ángeles hace media hora. Bienvenidos. Estamos en Los Ángeles también. Atrás. Claro, lo que pasa es que puede parar de llover en algunos momentos, pero les adelanto desde ya que la lluvia va a continuar y va a continuar todo el día. No es algo... Continúa la lluvia en Los Ángeles. Claro, va a estar lloviendo todo el día. Mira, ya les dije, han caído hoy día unos 24 milímetros y falta que caigan entre 30 a 40 milímetros más. Las lluvias siguen todo el día, incluso hasta la madrugada de mañana martes. Oye, mira, a propósito que tú nos estás contando lo que está pasando en Los Ángeles, queremos tomar en contacto con el director del diario La Tribuna de Los Ángeles, Gabriel Hernández. Que dicen, Gabriel, que está lloviendo muy fuerte y que hay varios sectores inundados. Tú nos cuentas todo. Bienvenido. Hola, bienvenido. Así es. Tal como ustedes lo dicen, es un colapso que no se veía hace bastantes años. Lo que ocurrió durante esta madrugada en las calles céntricas de esta ciudad de Los Ángeles. Me refiero específicamente a calle Rengo con Villa Gran, punto de acceso a lo que es el sector de la Vega Tejada, donde es un centro de abastecimiento provincial. Todas las mañanas son decenas de buses que llegan desde las distintas comunas de la provincia de Odido a este lugar. Y sin embargo, el día de hoy se encontraron con esta calle completamente inundada, tal como ustedes han visto las imágenes. Esa calle que se encuentra totalmente cerrada, producto del desgorde del estero Chirique. Estas son imágenes que según nos conocen, no se veían desde el año 2006. ¿Gabriel? ¿Cuándo una...? ¿Sí? Desde el 2006, Martín, que no se veía este panorama. Pero entonces, no es por la intensidad de la lluvia, tiene la combinación con el tema del estero, ¿verdad? Sí, este es un estero que cruza gran parte de la ciudad de Los Ángeles y que generalmente su caudal no es tan alto. En la época de lluvia no habíamos tenido inconvenientes en años anteriores y sin embargo, hay una situación sorpresiva que esta mañana nos deja con esta inundación. En todo este casco céntrico de Los Ángeles, las calles se encuentran totalmente cerrada por personal de carabineros. Corrígeme, porque hay mucha gente en Los Ángeles que nos está escribiendo y obviamente está preocupada. ¿Qué pasa con el estero? Porque el estero dicen que es un tema más bien de mantención. ¿Es así o no es así? Mira, es así lo que sí consultamos hace unos instantes con personal de la gobernación y personal de emergencias de la municipalidad. Aquí hay un trabajo constante de limpieza de los esteros. Sin embargo, también hay una desprolijidad muchas veces de los propios vecinos que lanzan basura al estero y se va generando que se tape en algunos puntos. Hasta ahora no hay una consecuencia o una situación que nos pueda dilucidar el por qué se generó aún este desborde. Vamos a estar recabando nosotros esos antecedentes, pero también se cree. Aquí nos dice una señora que hay un tubo mal puesto que habría generado este colapso. El problema es que ha seguido lloviendo. Sí, llueve intensamente hasta ahora. Había parado durante algunos minutos, pero nuevamente la lluvia es torrencial. Lo que sí te puedo comentar es que gracias al trabajo de las unidades de emergencia municipal y de la UNED han podido ya canalizar parte de las aguas y la inundación es bastante menor a la que se dio hace algunos minutos. Las veredas al menos ahora están habilitadas. Hace unos instantes el agua ingresaba a los locales comerciales y ahora ya está un poco más despejado. Bueno, hablando, Gabriel, de aquello de la gobernación, ¿qué planes de contingencia ya están activados más allá de esta canalización de las aguas? Por ejemplo, en sectores residenciales en los que pudiese haber anegamientos, me corrijo, en los próximos minutos, ¿qué plan ya se ha adoptado? Mira, lo que hemos visto es un intenso trabajo hasta ahora. Hemos visto pasar varias camionetas municipales. Se nos decía que el agua ingresó en algún punto en el sector norte de Los Ángeles a las viviendas, pero que ya eso estaría solucionado. Se están entregando algunos sacos de harina, pero no está totalmente cubierta la situación de emergencia. Veíamos hace algunos ratos a los locatarios de estos locales comerciales solicitándole a carabineros y a las autoridades municipales que, por favor, hicieran llegar estos sacos de harina. Pero ustedes tendrán que debido a la contingencia, esto no da bastos porque son varias cuadras las que se encontraban inundadas. Gabriel, ¿hubo de manera previa algún tipo de alerta meteorológica, algo que les ayudara a hacer los preparativos necesarios para poder recibir esta lluvia? Sí, lo que pasa es que en esta época, en la ciudad de Los Ángeles, se caracteriza por esta intensa lluvia. No son problemas para la gente. La gente en el sur desarrolla su vida en completa normalidad. A pesar de la lluvia, este fin de semana también estuvimos con un evento deportivo del Rally Moves, también llovió tomencial, y eso nos fue impedimento para que la gente asista. Por lo tanto, lo que hoy se está viviendo escapa en lo normal solamente por este desborde del río. Lo que me comentaban ahí era que se ha decretado por parte de la ONEMI alerta roja en la ciudad de Los Ángeles, producto de esta crecida del estero. Alerta roja en Los Ángeles. Es que eso llama la atención, Gabriel, porque de verdad ha llovido bastante. Alerta, o ha dicho Michel Am, que ha caído, pero en Los Ángeles llueve mucho. Llueve habitualmente así, no es algo que haya sido especialmente fuerte en comparación a otros otoños, a otros inviernos, ¿o no? Es así, aquí llueve prácticamente todo el invierno, pero no se esperaba que fuera a ocurrir una situación de esta magnitud, como tú lo dices. Esta es una zona que está acostumbrada a las lluvias de invierno, la gente se separa, limpia sus canaletas, se limpia los alcantarillados de manera permanente, en las líneas, aguayuvias. Por lo tanto, es una situación que escapa de la normalidad. Gabriel, dentro de eso, ¿hay algunas zonas ya prefijas, como zonas rojas, zonas en donde las inundaciones sean quizá el punto más complicado de hoy? ¿Eso ya está previsto? ¿Ya hay un plan en marcha con respecto a aquello? Mira, estoy visualizando, no sé si les interesa conversar, estoy cerca del jefe de gabinete de la gobernación, voy a tratar de acercarme, pero mientras tanto, les voy a constar que aquí hay un plan de contingencia que se trabaja todos los años, que es la limpieza de estos esteros, la limpieza, porque son varios de estos tipos de causas que cruzan la ciudad de Los Ángeles y se realiza un trabajo bien intenso y permanente, pero lamentablemente en esta oportunidad no se ha previsto que esto pueda suceder. Aquí está, tengo mi costado, no sé si les interesa, ¿podemos conversar? Sí, claro. Sí, conversemos con él. Sí, por favor, adelante. Último minuto. Estamos en directo para el bienvenido. Hola, buenos días. Hola, buenos días, lo escuchamos atentamente, cuéntenos. Hola, estamos en el 015, que cruza la ciudad de Los Ángeles, se ha declarado alerta rosa esta mañana con EMI, alrededor de las 9 de la mañana, producto de la agresía y el prevención estero en las últimas 6 horas, producto además de las puertas de precipitaciones que se concentraron en estas tres horas. Perabinero nos ha acompañado en el centro de los ángeles, para que los vehículos menores no ingresaran a esta zona del centro de Los Ángeles. Algunas viviendas se vieron afectadas también, ha bajado la precipitación en este minuto y también ha bajado el total del estero, por tanto las viviendas ya no están inundadas. Pero se mantiene el corte de las calles, se está evaluando por parte de la Municipalidad de Los Ángeles la suspensión de las clases por las jornadas de la tarde. Perfecto. Eso te va, perdón, disculpe que lo interrumpa, para entregar información clara que las personas de Los Ángeles se pueden estar informando con nosotros. Entonces, el tema de la evaluación de las clases en la tarde aún no está decidido. ¿Se va a decidir en los próximos minutos o se van a tomar más tiempo para entregar ese dato? Hace unos instantes terminó una reunión que tuvo la gobernadora provincial, María Teresa Brown, con el alcalde de Los Ángeles. Allí él le transmitió que iba a solicitar la suspensión de las clases. Debemos recordar que la suspensión de las clases debe ser una solicitud que salga de parte de los sostenedores. En este caso, para las clases municipales, tiene que solicitarlo la Municipalidad a la Dirección Provincial de Educación. Esta solicitud aún no ha llegado, por lo tanto, no están las clases suspendidas aún. Pero si ellos lo solicitaran, nosotros estamos dispuestos a aceptar esta solicitud. Pero de ellos nace ese requerimiento. Perdone que haga esto al aire, yo sé si Michelle está, en este momento está afuera, no sé si va a volver acá o la va a tener contacto afuera. Pero es importante que Michelle nos entreguen la información exacta porque supone que viene mucha más lluvia para Los Ángeles. Entonces, Michelle, ah, está al aire ya. Michelle, cuéntame un poco para la información de la gente que nos está mirando a Los Ángeles. Último minuto. Y también de alrededores, por favor. Porque la autoridad está escuchándote. Mira, en Los Ángeles han caído hasta el momento, según Agroclima, 24 milímetros de agua hasta hace unos minutos atrás. Y esperamos que de aquí hasta por lo menos la madrugada de mañana martes, aproximadamente hasta las 4 de la mañana, que debieran durar las precipitaciones, debieran caer por lo menos unos 40 milímetros de agua más. Si es que no cae, un poco más. Entonces, es bastante la cantidad de agua. Nosotros sabemos que en Los Ángeles y en el resto de la región del Bío Bío están acostumbrados a recibir esta cantidad, pero va a haber horarios donde se va a concentrar mucha más agua aún. Entonces, ya que tienen un problema, esto se va a ver sin duda mucho más afectado. Según, por ejemplo, el centro meteorológico de la Armada en Talcahuano, han caído en Concepción 25 milímetros de agua. Muy similar a Los Ángeles y también se espera que siga lloviendo durante el día fuertemente y además con vientos. El viento también genera un poco mayor de complicación para quienes realizan sus actividades. Michelle, mientras tú entregas información, porque no solamente Los Ángeles, sino también Concepción, tenemos imagen en vivo en directo desde Concepción. Está lloviendo también en Concepción y se espera que lo siga haciendo, ¿verdad? ¿Cuántos milímetros se esperan para las próximas horas en Concepción, por ejemplo, Michelle? Por lo menos también se esperan unos 30 milímetros de agua más. Va a llover harto. Comenzó a llover anoche y en la mañana cuando nosotros decíamos estará lloviendo, ¿no? Es porque de repente la lluvia en ciertos momentos para o baja un poco la intensidad. Entonces, cuando uno dice, pero en este momento está lloviendo, claro, yo tengo información, pero esto tiene un pequeño desfase de algunos minutos, a veces un poquito más de 15, a veces llega hasta media hora de desfase de información. Pero nos han comunicado a través de las redes sociales que la lluvia no ha parado en ningún momento, así que continúa, va a continuar intensamente durante todo el día. Además, las lluvias van a estar acompañadas de vientos y vientos que bajan un poco la sensación térmica. Entonces, además, se siente un poco más de frío de la temperatura que realmente hay en estos momentos. Sabíamos que hoy día las temperaturas en la región del Bío Bío van a variar muy poco. Va a haber una pequeña oscilación térmica. Puede que varíe dos grados la temperatura. Entonces, si usted sale de su casa en estos momentos y siente frío, y sale abrigado, y sale con paraguas, sepa que la temperatura no va a subir más allá de dos grados. Entonces, la temperatura va a seguir baja. Han tenido lluvias ya durante el otoño en la región del Bío Bío, específicamente en Concepción, pero esta es una lluvia que concentra a Artaagua en pocas horas. Por lo menos en un poco más de 24 horas se va a concentrar una cantidad importante de precipitación en la región del Bío Bío. Lluvias que van a ir trasladándose hacia la zona central. Tenemos algunas imágenes del 2006 del desborde del esteroquilqui que podrían servir para reflejar lo que podrían estar viviendo hoy también. Esas son las imágenes que estamos compartiendo. Claro, en ese sentido, no sé si está Gabriela al teléfono o está la autoridad provincial. Estamos ambos escuchando aquí atentamente. Ah, no, están escuchando entonces. En este minuto, para entender bien, ¿el estero sigue desbordado? Es decir, ¿sigue entrando agua hacia el centro de la ciudad? Hasta ahora han logrado con el trabajo de emergencia reducir bastante el caural de agua en las estrellas. Realmente, un trabajo muy intenso. En las primeras horas de mañana lograron reducir y generar ahora el estero. Ya están comenzando a habilitarse. Para preguntarle a la autoridad y recordando que esas imágenes que están viendo al aire son de archivo del año 2006. Sí. Decirle y preguntarle, usted habló de casas anegadas. ¿Hubo alguna evacuación? ¿Hay algún plan de evacuación? ¿Algún local habilitado? Si es que fuese necesario evacuar a las familias en Los Ángeles. Responde que en Bambarne. Hubo algunas casas que se vieron afectadas, aproximadamente 5 de la población de los niños de Conchera Gómez. Pero se vieron más afectadas por el paso de los vehículos que generaban olas. Por eso se suspendió el tránsito vehicular y con la disminución del cauce, que ha disminuido hasta la hora, unos 15 centímetros ya, ya no están miradas ni la calle ni las viviendas. El personal municipal se ha ocupado de contagiarse con los habitantes de esas viviendas. Pensando que, según lo que nos dice Michelle Adam, va a llover 40 milímetros más de lo que ha llovido, de estos 24 milímetros, ¿cuál es el plan de contingencia de verdad para que la ciudad soporte esto? Pensando en el problema que hay con este Zero Kill, que ya entendemos que están haciendo una serie de labores para tratar de evitar mayor desborde. Pero, ¿aguanta o no aguanta la ciudad 40 milímetros más en la situación en que está? Va a depender de si esos 40 milímetros se concentran únicamente en un par de horas o durante todas las jornadas. Preguntémosle a Michelle. El deporte de los ríos se produjo porque la estudia se concentró particularmente en las dos horas, en las 7 de la mañana y en las 9 de la mañana. Ya. El deporte de los ríos, junto con las canales, o bien, van a pagar, van alimentando este Zero. Preguntémosle a Michelle, ¿cómo se va a comportar el...? Preguntémosle a Michelle, ¿cómo se va a comportar la lluvia? Porque eso es importante. Michelle, cuéntanos, ¿va a ser en un par de horas o va a ser de aquí hasta las 4 de la mañana, como tú dijiste? Mira, lo que pasa es que la lluvia, tal como lo habíamos dicho anteriormente, es una lluvia que va a continuar hasta las 4 de la madrugada aproximadamente. Pero tiene periodos donde se concentra la lluvia y tiene varios pics en estos horarios desde aquí hasta la noche. Entonces, van a haber momentos donde se van a volver a concentrar por lo menos unos 10 milímetros de agua en una hora. Entonces, eso no es muy bueno. O sea, la lluvia va a continuar de manera baja un poco la intensidad. Cuidado ahí. Baja un poco la intensidad de la lluvia, pero de todas maneras van a haber pics muy marcados durante la tarde y la noche, donde se va a seguir concentrando una cantidad de agua muy intensa. ¿Hay algún horario en que tú podrías definir para que se preparen aún más en Los Ángeles? Yo creo que durante ahora la mañana hay como algunos baches, por decirlo de alguna manera. Es que es súper, está muy irregular. Tiene varios momentos donde baja un poco, pero no dura mucho tiempo, no son horas. Son algunas, por lo menos están como en media hora separados. Entonces, tiene como periodo de lapsus que baja un poco la intensidad de la lluvia, pero no significa que vaya a parar ni que viene a un descanso, ni van a pasar tres horas más y va a volver a llover. Sino que está, justo el sistema frontal está sobre la región del Bío Bío. Está afectando en estos momentos con toda su energía a esta región. Entonces, es la que se ve más afectada justamente ahora y va a continuar así. Incluso yo diría que se ve un poco más de precipitación el resto del día. Hacia el interior, en Los Ángeles, más que en la costa misma. Sí, Michelle Tonka, yo le preguntaría a la autoridad local, que entiendo que todavía está conectada con nosotros, ¿por qué se producen estas situaciones? ¿Por qué se produjo el 2012? Perdón, en el 2006 y 12 años después se produce lo mismo. Es simplemente acumulación de basura. ¿Hay algo que se puede hacer en este momento para aminorar la cantidad de agua que está en las calles? ¿O es imposible mientras no baje el nivel del agua? A ver si estamos conectados con la autoridad local todavía. Sí. Sí, aquí está. Eso, te consultaba si es posible hacer algo en este momento. Hay que decir que el 2006 fue por el amor que hicieron las represas que liberaron con fuerza y se produjo una desmontación. No solo el estero 15, hubo varios estrellos que se desbordaron muchas oportunidades, yo vi, yo, con la suerte. Por tanto, es una situación distinta. En esta ocasión, el que está siendo afectado únicamente es el estero 15. La información técnica que tenemos nosotros por parte de la Dirección Provincial de Agua es que es debido a la concentración de contaminaciones en muy poco periodo de tiempo. Claro. Además, quisiéramos combinar esta conversación con Esteban Krause, alcalde de Los Ángeles, que tiene también mucha información clave que entregar a esta hora de la mañana. Alcalde, bienvenido. Muchas gracias por el contacto y lo escuchamos atentos. Muy buenos días, Tonka. Me ha gustado saludarla. Lo que yo les contaba es que espero que cruza el centro de la ciudad y obviamente tiene lugares, puntos de mayor riesgo y la cantidad de agua que ha caído durante la mañana y la madrugada a esto subir, subir este nivel. Pero, como les digo, hasta ahora ya ha ido bajando, ha ido volviendo el agua de las calles a sus cauces. Y en ese sentido, es importante señalar que estamos tomando algunas medidas de prevención para evitar que nuestros vecinos y empresarios, locales, comerciales, puedan inundarse. Hemos coordinado con funcionarios municipales la instalación de sacos de arena para evitar daños a sus viviendas. Decirle a ustedes que a esta hora no tenemos información de gente damnificada. Todos los efectos del temporal están en las calles de la ciudad, en particular en este lugar específico que es Calle Almagro, Calle Villagrano. Oiga, alcalde, pero se esperan alrededor de 40 milímetros, dijo Michelle. No es poca agua la que se espera para Los Ángeles. ¿Están preparados para lo que va a venir o no? ¿O tienen alguna medida de contingencia extra? No, nosotros estamos preparados para enfrentar esta cantidad de agua en Los Ángeles, en esos puntos particulares. Nosotros sabemos que una cantidad importante de agua nos pone en riesgo en estos lugares y tenemos a todo el personal trabajando para evitar que el agua no ingrese a los domicilios, no ingrese a los locales comerciales. Es nuestra prioridad en este momento. Alcalde, quédese con nosotros porque queremos complementar la información que nos entrega usted y también el director de la radio. ¿Puedo agregar algo? Sí. Con respecto a lo que decía el alcalde. Alcalde, nosotros vamos a encontrar una información súper importante, pero yo tengo varios amigos que están en Los Ángeles, que viven allá. Entonces, me contestan a cierto rato porque tienen locales comerciales o están en el centro y están subiendo todas las cosas. Entonces, yo tengo un amigo que me decía... ¿El agua entró a los locales? Todavía no entra, pero sí están previniendo lo que decía el alcalde, poniéndolos sacos, sacando mercadería. Porque se tienen que preparar para esos 40 milímetros. Entonces, hablando del panorama de hoy y lo que viene alcalde y también a Gabriel Hernández, del director de la tribuna de Los Ángeles, tú nos vas a mostrar un modelo, Michelle, y nos vas a contar qué es lo que se espera para las próximas horas también. Sí, miren, este modelo se muestra un modelo que muestra gráficamente, de la manera más siempre posible, cómo se distribuye la precipitación durante el día de hoy en nuestro país. Y ese color un poco amarillo, que pueden ver ustedes medio verde, demuestra la precipitación en cuanto a cantidad de agua con mayor concentración. Y justo cruza de manera diagonal entre Concepción y la ciudad de Los Ángeles. No sé si lo alcanzan a ver ustedes ahí. Sí, eso que es como rojo, el manchón rojo. Significa que la precipitación incluso es aún más concentrada y más fuerte. Entonces, cruza de manera diagonal por la ciudad de Concepción y se traslada un poco, ¿no es cierto?, hacia la ciudad de Los Ángeles. Y es precisamente en estas dos ciudades donde se han acumulado más de 23 milímetros de agua en las últimas horas. Eso sin considerar lo que había llovido el día de ayer, es solamente durante esta jornada. Falta que lluevan por lo menos unos 40 milímetros más de aquí hasta las 4, 3 de la mañana de la madrugada de mañana a martes. Lo que hay que destacar es que esto está acompañado un poco de vientos también. Los vientos ya han bajado un poco la intensidad en ese sector, pero las lluvias van a continuar. Es mejor siempre prevenir que lamentar. Así que quienes se encuentran en ese sector de Los Ángeles y tienen la posibilidad de subir las cosas, como decía Martín, al segundo piso, háganlo. Es mejor hacerlo, si se puede, uno es preferible salvar algunas cosas que perderlo todo. Viendo tu mapa desde cerca, el Laja también se ve bien complicado. Sí, toda esa zona se ve con la parte del Alto Bío Bío, también se ve con alta precipitación de agua. Ahí incluso la cantidad de agua es aún mayor, porque si nos acercamos hacia la precordillera, ya lo hemos dicho varias veces, las nubes chocan con la cordillera, se activan hacia arriba, ¿no es cierto?, en la vertical y precipita aún más cantidad de agua. Ahora, si nosotros vemos el desplazamiento de este sistema frontal, les quiero contar que hay mucha gente que está preocupada acá en Santiago. Y por las localidades que están alrededor. Y no sé si todavía seguimos con el alcalde, estamos con usted todavía, alcalde, Krause, porque tenemos algunas imágenes del estero que nos han llegado, que queríamos compartir con usted, para dar cuenta a nuestro público. Aquí está. No sé si usted tiene un televisor por ahí, si es que no, le quiero contar que estamos viendo la imagen del estero. Último minuto. Este es el estero de Gilquio. ¿Está usted con nosotros, alcalde? Si no, ¿estará Gabriel con nosotros, de la tribuna de Los Ángeles? Aquí estamos. ¿Quién es? ¿Gabriel? Gabriel. Gabriel, estamos viendo la imagen del estero. Sí. Afortunadamente, respecto a eso, podemos decir que el trabajo realizado tanto por la ONEMI como por personal de la Municipalidad de Los Ángeles y también de los mismos vecinos de este sector ha permitido que ya esta arteria que ustedes vieron en imágenes colapsada durante la mañana ya tenga incluso el tránsito normal de vehículos. Ha sido un trabajo bastante intenso de destacar la labor tanto de la Municipalidad de la ONEM y de carabineros de Chile que estuvieron aquí prestando colaboración a todas las 15 para que esto pudiera resolverse. Y así es como a esta hora. Ya, afortunadamente, tenemos una intensa lluvia, pero ya con las calles totalmente habilitadas. Oiga, Gabriel, me llamó la atención en la imagen del estero. Las casas están ahí al borde. ¿Esas casas sufren problemas todos los años, todos los inviernos? La verdad es que no, porque no veíamos un desborde de este estero, como te comentaba, ya por lo menos desde el año 2006 que no se veía algo de esta magnitud. Por lo tanto, no es una situación que muchos años el agua sube bastante su caudal, pero nunca a nivel de desbordar. Ya, perfecto. Y veíamos, recién veíamos que hay un parque urbano que se construyó en 2016 en torno al estero. ¿Cuál es la situación de ese parque y cuán cerca queda de la ciudad? También se nos estaba reportando que son mega proyectos que se realizó y que se inauguró este año y que también estaría siendo, pero en característica de bastantes temas menores según los sentimientos entregados por las autoridades. Nosotros no hemos, estábamos centrados acá en el sector que era el más afectado y nos vamos a trasladar hasta este lugar más tarde, pero no está tan cerca de la ciudad. Este es un sector más bien presidencial donde viven familias que se trasladan hasta el centro para poder trabajar y estudiar. Perfecto, Gabriel Hernández, director de la Tribuna de Los Ángeles. Muchas gracias por esa conversación. Decirles que estas imágenes son las últimas que nos han llegado a Los Ángeles y tal como lo decía Gabriel, ya se puede transitar con mucha mayor facilidad en el sector céntrico y vemos ahí como los locales... Sacan el agua, ahí se produce ese problema de las olas cuando pasan los vehículos y es eso lo que hace que entre el agua a los locales. Y ahora estamos con Luis Riquelme de Radio Los Ángeles que también nos va a dar cuenta desde otro punto de Los Ángeles qué es lo que estás viendo tú y cuál es el panorama y lo que se espera para estos próximos 40 milímetros que van a recibir. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Luis. ¿Qué tal, Tonka? Muy buenos días para todos ustedes ahí en los estudios de Canal 13. Yo les quiero contar que la preocupación es bastante acá en la ciudad de Los Ángeles y ya lo pudimos apreciar a través de la conversación con Gabriel del diario La Tribuna. Pero también hay otra preocupación la situación que se puede vivir en la zona cordillera. Esta cantidad de agua que está precipitando acá en la capital de la provincia de Los Ángeles se puede duplicar de acuerdo a los pronósticos... Aleta Roja en Los Ángeles. ...en la zona de... ¿Cómo se llama? ...en la zona de Alto Bío Bío. Tenemos tres represas Ralco, Pangue y Angostura. Cuando los niveles sobrepasan en Ralco tiene que vaciar sus niveles. Después esto choca con Pangue. Después tiene que vaciar Pangue y seguir el curso por el río Bío Bío. Y después tiene que vaciar Angostura. Esto hace que el nivel del río Bío Bío suba. Es posible que se vuelva a repetir la situación del 2006. No olvidemos de esa fecha cuando fueron 100 los minibes de los que cayeron acá en la zona. Lo que provocó que los ríos Laja y Bío Bío se salieran de su curso normal provocando inundaciones e incluso víctimas fatales. También hay una preocupación en ese sentido. Luis, ¿y hasta ahora? ¿Cómo podrías...? Ahí estamos justamente revisando las imágenes del año 2006. Hasta el voto, un caballero. Impresionante, impresionante. La verdad que fue... Y a la gente de Los Ángeles no se le olvida lo que ocurrió en ese entonces. Ahora, Luis, tu percepción de la lluvia que ha caído, ¿es una lluvia más o menos normal para la zona o tú tienes la impresión de que es una lluvia que cae con mayor abundancia y durante más largo rato? ¿Sabes lo que pasa? Es que la lluvia comenzó anoche como a las de 11 la noche aproximadamente. ¿Ya? Y de ahí no ha cesado. Ha sido constante. No se ha detenido. Hasta este momento que estamos conversando, no se ha detenido la lluvia. Incluso fue más intensa entre las siete y media y ocho y media, un cuarto para las nueve de la mañana. Pero ha sido incesante. No se ha detenido y esa es la preocupación. Que esta precipitación se mantenga y de acuerdo a las proyecciones meteorológicas esto deberá mantenerse en forma continua hasta las tres de la mañana de este martes. Mira, para reconfirmar esa información, Luis, estamos junto a nuestra meteoróloga Michelle Adam que te va a dar la información a ti y a todos Los Ángeles y a la zona sur porque están muy preocupados. Decretada entonces la alerta roja. Michelle Adam, volvemos a retomar contacto contigo y nos das los últimos antecedentes para entregar la información concreta. Para el sur completo. Para que no solamente Los Ángeles sino hagamos el recorrido entero porque hay mucha gente pendiente. Michelle, y después vamos a mostrar imágenes también de Santiago porque el viento acecha con todo. Pero estoy completamente de acuerdo con Luis porque él tiene toda la razón. Cuando las precipitaciones en la parte baja se producen de manera intensa y continua especialmente en la cordillera esta cantidad de agua se puede hasta triplicar y en el sector del Alto Bío Bío en el sector de la región del Bío Bío en la cordillera las precipitaciones sólidas van a estar aproximadamente desde los 2.200 metros de altura. Desde ahí hacia arriba va a nevar y desde ahí hacia abajo va a caer precipitación en forma líquida o sea lluvia. Entonces eso es lo que preocupa porque va a caer una gran concentración de agua también en zonas precordilleranas lo que va a hacer que el agua por lógica, ¿no es cierto? tiene que caer por gravedad y se tiene que comenzar a acumular una mayor cantidad en las partes bajas de agua. Más de lo que está lloviendo ahí viene toda la acumulación que viene desde los cerros. Entonces esto es la mayor preocupación y yo diría que hay que tomar todas las medidas necesarias ahora porque, mira, es mejor tomar todas las acciones necesarias para después poder saber que se hizo todo lo posible frente a un efecto de la naturaleza porque este es un sistema frontal que no es por ser alarmista pero es un sistema frontal intenso, activo que viene con viento y que viene con mucha cantidad de lluvia especialmente para la región del Bío Bío y sobre todo para las zonas más cercanas a la cordillera. Entonces va a ser una situación que no es común, no es tan normal. Se ve en los modelos numéricos que la concentración de agua es bastante importante para la ciudad de Los Ángeles y para el sector del Alto Bío Bío es una cantidad de agua que ya se ha concentrado como nos decía Luis desde anoche han caído aproximadamente unos 25 milímetros de agua van a caer por lo menos, digo yo porque podría ser aún más más de 40 milímetros de agua desde aquí hasta las 3, 4 de la madrugada va a seguir lloviendo todo el día hay horarios que puede bajar un poco la intensidad de la lluvia pero hay momentos donde va a ser muy intensa especialmente de las 12 del día en adelante afinando un poco más el pronóstico se espera que se concentre mucha cantidad de lluvia incluso podría caer más lluvia concentrada de lo que ya cayó anoche ya para que tengan un referente entonces esto es muy importante porque no es por ser así por ponerle color porque realmente es porque hay que estar bien informado y porque hay que tomar medidas ahora en estos momentos frente a lo que se puede hacer. Oye mira, ahí estamos viendo perdón, ese es Los Ángeles lo que veíamos ahí a mano derecha me imagino que es el estero el estero Quilque y se ve, está súper arriba o sea, más allá del punto donde ya se desbordó y aprovecho de preguntarle a Luis ¿existe peligro Luis? Luis Riquelme allá de Radio Los Ángeles de que este estero sobrepase digamos el nivel del agua en algunos otros puntos de la ciudad? Bueno, lo estamos viendo en las imágenes eso es el centro de la ciudad en pleno centro estamos hablando de Colón con Rengo y Almagro con Rengo todas las calles que conllevan a la intersección con Rengo se están viendo afectadas por lo menos estamos hablando de Villagrán Almagro, Colón y se puede extender hasta Valdivia incluso estábamos viendo imágenes del centro español que ya en el 2006 se vio completamente inundado todo ese sector el Quilque atraviesa todo el centro de Los Ángeles nos explicaba el alcalde Esteban Krause que hay sectores en que se hizo realmente la limpieza pero hay otros sectores del Quilque que pertenecen a particulares que obviamente ellos de alguna manera también deberían haberse preocupado de limpiar el estero para evitar que esta situación sucediera pero lamentablemente no ha ocurrido así y por lo tanto tenemos las consecuencias que estamos viendo a través de las imágenes pero reitero la preocupación también es de las comunas de Santa Bárbara la zona de Nacimiento la zona de Hualqui que también puede recibir la sobre agua del río Bío Bío que podría producirse producto del vaciado de las represas que están en el Alto Bío Bío lo dijo recién la meteoróloga que puede triplicarse la cantidad de agua que puede caer en la zona cordillera y esto puede traer nuevamente consecuencias por eso tienen que activarse los protocolos que de alguna otra manera en ese momento en el 2006 se planificaron para que esta situación nuevamente no se repitiera Luis usted lo decía bien RAL, Copangue y Angultura son las tres represas que hay en el Alto Bío Bío en este sistema frontal se les avisó a la comunidad lo que podía venir el riesgo que podían tener o no bueno por lo que se pudo conocer a través de las redes sociales la gente ya estaba en conocimiento de esto ya a través de la información de meteorología se sabía que venía esta precipitación que era bastante intensa obviamente que los protocolos deben activarse caiga la cantidad de agua que caiga no hemos tenido todavía el contacto con la gobernadora para poder conocer mayores antecedentes en este sentido pero si debieran aplicarse los protocolos damos por hecho que así tiene que ser para que no se vuelva a repetir yo he manifestado la preocupación del alcalde de Santa Bárbara y también el alcalde de Nacimiento Buvinostrosa que ve que esta situación ojalá no se vuelva a repetir como lo que pasó en el 2006 Luis tú hablabas de lo que pasó en el 2006 y de activar los protocolos es súper importante porque Michelle está entregando información y le quiero decir a la gente que se está sumando a la sintonía que Michelle después va a hacer un recorrido no solamente por Los Ángeles sino también por el sur del país y también lo que viene en Santiago porque ya empezaron los fuertes vientos en la capital y viene la lluvia para más tarde entonces preguntarte acerca de los protocolos ¿a qué te refieres con que se activen los protocolos? ¿qué tipo de protocolos? a ver aquí quienes tienen a cargo las centrales hidroeléctricas debieran avisar a la gobernación y la gobernación es a las municipalidades que estén preparadas ante la ventabilidad de la subida en el nivel del río Bío Bío debiera ser sí la información que por lo menos se conoce y se recuerde de lo que se manifestó en esa oportunidad cuando ocurrió este hecho en el 2006 cuando se salió se bordó gigantescamente el río Bío Bío ¿ya? eso debería ser el protocolo deberían estar en el estado de alerta todas las comunas riberiñas del río Bío Bío repito Santa Bárbara Nacimiento y más al poniente que es Hualqui que es la que de alguna u otra manera también se había afectado en el 2006 ¿eso está viendo un monitoreo sobre la medición del umbral de alerta de los diferentes esteros y ríos? lo están monitoreando desde el río Chillán en Esperanza pasando por el estero Nonguén después el río Laja el río Bío Bío en Coihue la estación Hualqui en la desembocadura usted lo decía me acaban de mandar una foto donde se están haciendo este monitoreo pero las lluvias nos ayudan mucho Michelle tú hablabas del panorama de lo que viene para el sur si hacemos como un paralelo con respecto a Santiago también en Santiago va a llover con mucha intensidad en corto tiempo Michelle nos va a contar aquí está en la pantalla llegaste Michelle no me había dado cuenta que está ahí al delante aquí tenemos el windy viene heladita viene el loma de la gel no se está frío no se está heladito fuera explícanos con respecto al windy cómo viene el tema el sistema frontal para el sur y también de cuánto son los vientos de Santiago y por qué aparecen estos vientos ahora en la mañana vamos a explicar esta parte de la banda frontal es la que está dejando la precipitación en la ciudad de Los Ángeles en esta parte de acá en la ciudad de Los Ángeles y la que va a dejar también el sector del Alto Bio Bio la que ha dejado la precipitación especialmente en la región del Bio Bio y de manera diagonal se demuestra porque lo muestra gráficamente muy bien este modelo en estos momentos porque ha caído como la misma cantidad de agua en la costa o sea en Concepción según lo que informa el Servicio Meteorológico de la Armada ya versus lo que muestra agroclima en cuanto a la cantidad de agua caída en la ciudad de Los Ángeles entonces esto demuestra que por lo menos los modelos también coinciden con la cantidad de agua que ha caído y eso indica que todavía falta mucha agua que caiga ahora ¿cuánta agua puede caer más hacia la cordillera? a lo que nos decía Luis que en los embalses uno va hacia arriba digamos hacia el este por el río Bio Bio se va encontrando con estos embalses ¿puede ir aumentando la cantidad de agua que caiga en ese sector? eso es muy cierto ahora sabemos que el esotermacero va a estar a la altura va a llegar como base como tope hacia abajo 2.200 metros de altura o sea a los 2.200 metros de altura hacia arriba va a caer nieve a los 2.200 metros de altura hacia abajo va a llover pero lo que pasa es que cuando uno mira cuando imaginémonos el siguiente escenario nosotros tenemos la superficie que es plana nosotros vamos a recibir por ejemplo allá en Los Ángeles han caído 25 vamos a redondear 25 milímetros de agua ya 25 milímetros si nosotros comenzamos a subir un cerro ¿qué pasa cuando llueve? en el cerro por lógica por gravedad no se adhiere el agua a la superficie sino que se acabe se acurre entonces toda la cantidad de agua que precipita en esta parte del cerro que cae de manera líquida porque todavía no está el esotermacero a esa altura lo que hace es que se comienza a duplicar o a triplicar la cantidad de agua y comienza a bajar no porque precipite más acá sino que porque el agua cae y tiene que comenzar a caer y eso comienza a aumentar la cantidad de agua que hay en la parte baja y eso pasa cuando nosotros tenemos problemas acá en Santiago y llueve mucho y llueve con ese termo un poco más alto y se acumula el agua eso pasa en todos los lugares de nuestro país en todos los sectores lo que estamos viendo acá en el estero Kilke en el fondo es ese efecto justamente es ese efecto agua que está cayendo en el lugar pero también agua que viene acumulada desde sectores más altos eso y además que si seguramente hay algún ahí tendrán que ver ellos si tienen algún problema ¿no es cierto? algún problema de construcción de mantención en el estero o en algún lugar es aledaño a esto puede que esté provocando este desborde pero es la suma de todas esas cosas eso mismo te iba a preguntar Michelle ¿qué tan inusual es este fenómeno en la zona donde hemos escuchado que llueve mucho no habrá un problema de diseño ese estero tan cerca de las construcciones los embalses que están más arriba quizás sería una pregunta quizás para la gente que está allá en la zona yo creo que es una situación que tienen que analizar lo que tienen que estudiar porque esta no es una lluvia no es la lluvia del siglo que está provocando este problema pero sí hay que recordar y esto es lo que lo hemos dicho una y otra y otra vez es que nosotros cada vez vamos a ver más este tipo de sistemas frontales que vienen que pasan y que pasan en pocas horas y dejan mucha lluvia esto es lo que nosotros estamos viendo como efecto es difícil decir o sea pero se puede atribuir un poco a lo que es el famoso calentamiento global Michelle ¿y qué va a pasar comparándonos te hacía la pregunta hace un ratito será que mañana la lluvia que vamos a tener también va a caer mucha agua en corto tiempo ¿cuántos milímetros de mañana se espera? mira acá en Santiago esperamos entre 15 a 20 un poquito más milímetros de agua hacia los sectores más cercanos a la cordillera va a caer más agua que hace el sector acá perdón que te interrumpa lo que pasa es que cuando ha llovido en Santiago y aquí no quiero ser alarmista pero cuando ha llovido 20, 15 o 20 pero llueve una así en corto plazo queda la escoba sí, sí es verdad es importante saber cómo mira hasta el momento yo me atrevería a decir que se va a distribuir la precipitación pero se va a concentrar en la tarde esto puede ir cambiando a medida que avance este sistema frontal porque está vivo entonces las cosas son dinámicas el viento se aumenta un poco más hemos visto que acá en Santiago el viento aumentó en el sector oriente de Santiago gente que está bien preocupada porque los videos hay algunos videos que hay gente que le preocupa se levantó incluso como una polvadera en algunos sectores de Loban Nechea Loban Nechea hay más que escolar mucho viento y mucho viento el sector de Peñalolén también harto viento Puente Alto también con harto viento La Floría me imagino que también registra harto viento en este momento y va a seguir precipitando o sea y va a seguir con este viento porque es el viento que antecea un sistema frontal ahora si todo se mantiene tal cual nos están mostrando en este momento los modelos nosotros debiéramos tener la lluvia mañana me dicen que hay unas gotitas en la reina que hay unas gotitas en el distrito no se adelanta la lluvia no puede que hayan gotitas en el día sí puede que tengamos algunas precipitaciones mañana durante la madrugada también pero la lluvia es mañana martes concentrada especialmente en la tarde